Mamá, estoy en Ucrania. Aquí hay una guerra de verdad. Tengo miedo. Estamos bombardeando todas las ciudades juntos. Incluso estamos disparando contra civiles. Nos dijeron que nos iban a dar la bienvenida. Estas personas caen ante nuestros vehículos armados, caen bajo nuestras ruedas, nos llaman fascistas, nos dicen que no pasemos. Mamá, esto es muy duro. Y eso fue unos momentos antes de que muriera. Gracias. 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 Gracias.